Los Juegones Los Juegones Los Juegones Los Juegones Hola Hola Estábamos hablando de que vamos a jugar Metroid ¿A quién le gusta Metroid? Ya en serio En serio Top comment, no pero en serio Ningún Poser ¿Quién realmente? Porque estamos pensando en hacer lo que hicimos con Zelda, con Metroid Ningún Poser que me venga a decir Uy a mi me encanta Master Chief mujer Es una chimba, se ve severa ¿Cómo así? ¿Es una mujer? ¿Usted jugó el juego en donde apareció? Super Smash 1 Oiga mire que no es tan feo el lugar Este lugar es super lindo Este es lindo Hablemos con la vieja misteriosa y luego Y vuelvo Les cuento, les cuento El capítulo anterior fue muy chistoso Porque yo quería implementar Algo chévere que era para que ustedes No se aburrieran tanto Que era que yo volvía en Fast Forward Al lugar Ah bueno, espere ponganle atención Toma esto contigo Una pota ¿Quién le regala cosas a...? ¿Qué es eso? Ah, es healing Es healing, es healing Ah, vamos a ver el king El que penetró la esencia del alma Pero no es como pilló El rey Vendrick Como miró Sí, perdón No es penetró Usted le echó lo que quería ¿Puedes beber por el poder de qué? ¿Qué decía ahí? Por el poder de algo Ahí, ahí debes saber En el bonfire debe ser todo Bonfire A team spells A team spells Ustedes dirán, no pues No, que no Es mi ritual Es mi ritual Es mi ritual Es sentarme y decir Quiero ser bonito No, Alice A team spells No, todavía no Además que no tiene las Las berracas almas ¿Cómo va a hacerlo si se gasta Todas las almas por allá? Bueno, esa es la vaina, ¿no? Entonces yo quería Yo quería ser re elegante Y decir, listo muchachos Voy a volver en Fast Forward De las almas Les voy a coger para no torturarlos Con mi gameplay estúpido Eh, resulta que lo intenté y morí Y ahora De hecho ahí quedó Ahí quedó el video Ahí quedó el video, obviamente Ustedes lo saben Ahora no sé Si mis almas siguen ahí Creo que no Creo que es Me dan un try para recuperarlas Y ya luego Caputo Pero pues lo vamos a comprobar ahorita Lo vamos a comprobar ahorita Y pues bueno Ahora recuperar almas Qué hijo de puto O sea, recuperar almas Vamos a farmear Y no tiene como curarse No tengo como curarme en el momento Tengo un Venga ponga Start un momento Yo quiero ver el item El item Es que, espere Primero cruzo y luego así Porque de hecho no hay pausa O sea, cuando yo saco el menú En realidad no Ah, vida Ok Se gastó una Sí, me gastó una Entonces, ¿qué? Entré al menú El Estus Flask Estus Flask Esto, cura Drink to Restore HP Replenish at Bonfires Ah, qué bueno Ah, qué bueno ¿Sí? Póngalo en ¿En qué? En su acceso rápido ¿Cómo hago? No tengo ni idea Discard No, 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 no ya se como es con la flechita abajo si 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 ah no si flechita abajo ahi dice flechita abajo ah no entonces no ahi abajo debe decir show item info back confirm sort default held no held si vea 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 si bueno esta bien no no eso no fue no eso no era no no qué más necesitamos ver acá a ver tenemos tenemos witching urna urna tenemos urna witching no vaya a través de ella vaya 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 seleccionela yo creí que ya hemos terminado de jugar con eso no 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 leave selected no discard selected show item info entonces así no no tampoco entonces nada vuelve atrás vuelve atrás esto debe haber salido en algún tutorial que no pusimos cuidado no no creo que haya tutoriales de los menús y de hecho los menús son una mierda déjenme les comento de paso se ha dicho ay porque no se ha puesto todo eso que tiene pues ahora estoy estoy descubriéndolo justo ahora bueno calma todo eso que tiene este anillo additional reduction of enemy poise poise o sea hace que los enemigos dejen de ser tan posudos no pero espere no 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 lo puedo usar no es que eso es en el inventario recuerde que no es lo mismo el inventario que el de eso póngase una carita póngase eso en la cara de por dios esperes esperes más para allá más para allá no todo esto es malo si todo incluso lo que tiene puesto pues lo que tengo puesto es lo mejor que tengo mire a ver ese si es mejor uuuh 30 uuuh si señor usamos los manos manitos creo que tiene algo para los manos tengo manos y además en la carita la carita la carita la carita ah si escondamos esa carita nero eso y creo que eso lo tuvimos todo el tiempo ve ahora si somos lindos ahora si tenemos una capucha pero eso es tan eso es divino uy pero ahí se ve lo horrible que es no no lo importante es que escondemos 80% de la fealda que horrible que hicimos escudo no tenemos no ya el resto ya ya ahí acabo ahora váyase más para allá baja más para allá más para allá ah si tenemos un escudo si lo quiere poner yo se me lo ponía no pero es que no puedo no porque no podría usar mi staff si claro que si back back ahí abajo 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 ahí ah 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 ¿seguro? sí, sí, ok, player status, no, acá puedo mejorar mis atributos, no, no, no sé, parece que no, porque no hay nada, solo para checar status, back, mire, no, eso no tiene nada que ver, ahora aquí, game options, skin options, quit game, y ahora que más hago, ya, no, sí, ya, pero cómo puede arreglar las cositas que está ahí en ese cuadro, no sé, no, no, no sé, me gusta cómo me veo ahora que muevo la capuchita por la de para el otro, es que camino como con más afán, o sea, parece que tuviera más afán, ¿sí, eh?, como, hasta luego, todo bien, listo, chao, sí, pero debemos poder poner cosas ahí, pero ¿cómo?, pero ¿cómo, Juan Carlos?, ¿cómo?, búsquete un video de YouTube, es la forma, sí, mientras usted, de YouTube, haga Brilliant Comment, Brilliant, Brilliant Game Commentary, bueno, entonces les contaba, traté de usar la técnica del fast forward, que esa la usa un YouTuber que respeto mucho y que me encanta, que se llama Arim Hanson, pero la verdad es que fue un fail total, porque pues me iba a demorar muchísimo más, íbamos a acabar grabando una cantidad de material de, yo, luchando ahí, sí, o sea, es muy tonto, entonces, más bien, simplemente seguimos los episodios normales, si ustedes me acompañan mientras sufro con este juego, que pues es como lo normal, ¿no?, o sea, mejor, a mí me parece lo normal, o sea, hagámoslo así, ya me tocó usar el Estus Flask, ¿ya?, ¿ya lo usó?, pues sí, porque mire que estoy, o sea, no lo he usado, pero es que estoy ya por la mitad de la vida, hay un Life Gem, le acaban de dar un Life Gem, y necesito coger a, ok, necesito, ok, 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 casi, ok, cabecele la, cabecele la flecha, ojo, ojo que lo van a matar, me mataron, está chistoso, soy una wea, sí, ya, voy a dejar de pasear, no, ya, ahora sí, en serio, si quieres, creo que ya sé cómo es, ¿qué?, en el, en la pantalla donde aquí pasa, Weapons y Armor, ah, ahí está, ahí sí, no pensamos en eso, hasta luego, no pasa nada, ¿se le apela?, no, no es eso, no es de él, ¿ya empezó a frustrarse?, porque yo estoy bien, yo me siento fresco como una lechuga, mmm, fresquito, me siento vital, vamos, vamos, simplemente vamos, pero simplemente, ¿por qué?, o qué?, ¿qué pasó?, vamos, 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 fija, hijo de puta madre, hacemos, intentamos hacer eso, es que creo que ya, creo que la gente ha visto menús como ya mucho, ok, hágalo, 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 eso no, no le cuesta nada, bueno, esperamos, pero espere, primero entra por ahí, ustedes lo pidieron, ¿el timer está?, no, sí, ustedes lo pidieron además, igual, ustedes pidieron Dark Souls, o sea, en serio, esto es culpa de ustedes, ustedes saben cómo somos, para qué nos dicen, esto es culpa de ustedes, o sea, miren, miren, si saben, si nos demoramos jugando Breath of the Wild, sí, y somos, y nos encanta, y es divino, y, pero, y aún así somos, ni nos morimos más de la cuenta, sí, imaginen este juego donde se supone que usted se tiene que morir, exacto, bueno, ¿dónde es que es?, ahí, ahí, es, ahí es, ahí, ¿dónde es?, ahí, ahí, acá, ¿qué hago acá?, pues, dele click, ya, ok, estos, ponga más cositas, todo lo que quiera poner, y, ¿dónde está lo que me genera vida?, likely, ¿y qué más?, no sé, lo que quiera, había una cosa que friseaba a la gente, esto es como una bomba, si, explode and deal magic damage, ok, ya, listo, ahora, ahí está, ¿sí ven?, ahora, no sé cómo se cambia de cositas, busqué cómo se cambia, ¿cómo se cambia?, simplemente moviéndola, ah, en la abajo, listo, pero, ¿cómo uso ese ítem?, con X, no lo voy a usar en este momento, pero es con X, como usaba antes el mismo ítem, ah, listo, con el lado cambia de arma, cambia un momento de arma, cambia un momento de arma, cambia un momento de arma, ajá, ¿por qué no lo puedo usar?, ah, no, sí lo puedo usar, no, sí lo puedo usar, o sea, es que ahora estoy usando el cuchillo, pero, y ahora estoy en el staff, ¿sí? sí, entonces ahí arriba nos sale el spell, sí, vale, vamos pues a esta vaina, y creo que puedo equipar, ¿sabe qué?, creo que puedo equipar dagas arrojadizas, sí, y usarlas, y usarlas, exacto, yo, yo, yo creo que si quieres ser súper efectivo, súper sagaz, súper guau, ¿súper sagaz?, bótenlos, los atrae, y los finishá con el cuchillo, sí, eficiente, no, súper guau, listo, cuchillo, uy, ese cuchillo no hace nada, no, pero hace lo que debe, o sea, cumple con su trabajo, es mi, es mi chusito, bueno, ahí está su, su alma donde se murió, sí, ahí está mi alma donde se murió, ahora, si está los maes por allá adelante, estamos bien, estamos haciendo, no, no va a estar, o sea, ya perdió esa plática, seamos realistas, esa plática se perdió, aquí no lo haga porque son dos, salte para atrás, eso, y ahora, ahora sí, le dio como miedo, ahora sí, le dio como miedo, como, uy, este es mago que baila, mire, o sea, está re manejable, es que si, eso es lo que digo del juego, o sea, tengo que reconocer por mamá, pero se han muerto mil veces, no, sí, pero por mamá, pero siempre ha sido mi culpa, siempre, las, el grueso de las veces que me morí, es mi culpa, llámelo, llámelo, no le pelea ahí, no, sinceramente quiero, debería haber esquivado eso, ay, ya que, que importa, ah, debí más bien probar las bombitas, ah, no las he probado, bueno, no importa, eh, atrás, atrás hay un objeto, atrás hay un objeto, ese es, almitas, que era, almas, no, las almitas se las dan todos, no, claro que sí, claro que sí, ay, mota, jajaja, bueno ya, sigan, esto me cura, es likely lo uso, si tiene dos, tiene dos, pómase uno, listo, no gaste más de eso, a la próxima, utilice el, el, la pota, ok, listo, ok, no use el cuchillo, porque se va, se ve en un enfrentamiento complicado, nos estamos volviendo unos Dark Souls Masters, nos, y ya la cagué, listo, si, creo que hablé muy pronto, Tuzun, si, Tuzun, Tuzun, uy, ese man, por qué resistió a tantos, mmm, no, no resistió, especialmente, lo bueno es que, sabe que me gusta la de Target Lock, sin eso sería imposible, si, pues es que no, intenté usar la bombita ahorita, no, no, este juego está con mi juego, sabe que me encanta, que me devuelven atrás, pero se acuerdan que ya usé mis ítems, si, esa es una de las magias del Dark Souls, eso, porque no solamente, lo devuelven atrás, ya usó sus ítems, sino que le bajan la vida, entonces realmente uno está, cada vez es más difícil, si, cada vez es más difícil, bueno, vamos con fuerza y valor, o sea, no me voy a poner, no voy a poder llorar, payasos, tristes, si, pero tenemos fuerza y valor, uy, después estamos con una camiseta, con ese, con ese logo, y nuestras caras, y con Doña Anciana de fondo, a más que nosotros, se podría decir, que entre los gamers, somos ancianos, eh, si, en el mundo gamer, o sea, lo que pasa es que ya hay gente, que es como un espectro, ya hay gente que es un Elder King, porque es la gente, que tiene 40 y pico, y que la, y que es la gente, a la que le regalarán el Atari, digamos en el momento, si, que esos son nuestros elders, pero esos son los en Estados Unidos, porque, esos son en Estados Unidos, acá, en Latinoamérica, es difícil encontrarlos, de hecho yo no, no sé, pero, los que yo he visto, los comentarios de juegos, si, son como por otra onda, si, en español, pues no es que queramos criticar, cambia eso, estamos volviendo unos expertos, a mi me gusta, esta estrategia, porque ahorro spells, me gusta, si, es que hay que ahorrar spells, realmente si, hay que ahorrar spells, la verdad, claro, y es que queda rengo el mano, lo dejo cojo, con ese, con ese spell, lo dejo cojo, yo creo que debería hacer, la prueba, utilizar el, utilizar el cuchillo, que le, no es que necesito, aumentar mis, necesito subir atributos, para poder usar, y como se suben los atributos, pues ya veremos, después como, creo yo, bueno, se acabó el capítulo, queremos despedirnos, si, 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 espere, lo matan, que les parece, la leyenda, del río maldito, parte 7, oye, no hemos avanzado nada, cuantas veces, ustedes, lo pidieron, ustedes, 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 lo pidieron, ahora chupen, ahora chupen, eso es un poco agresivo, ahora disfruten, ahora saboreense, uy, yo no se que, póngase esa nueva armor, y ya, y acabamos, y cortamos, bueno, sería acá, si, no, pero que, todo es malo, bueno, chao, todo es malo, todo es malo, chao, nos vemos, bye bye, bye bye, bye bye.